Estamos en modo chancleta, en medio de las Bahamas, en el Caribe, para hacer un Marcas que Impactan especial a una empresa a la que sinceramente contraté por vacaciones, no tenía ningún plan de venir a grabar. El rato que vimos a bordo su buen servicio, la calidad humana de su gente, la excelente comida y principalmente una pregunta a los empleados que están en el bote, les dije, oye, tus jefes y tus superiores son buenas personas y absolutamente todos me respondieron, sí, son gente fantástica. Dijimos, esto se merece un Marcas que Impactan. Hoy vamos a ver cómo funciona el negocio de Royal Caribbean. Esta es la primera impresión que uno tiene del barco. No sé cómo es que se llama esta parte, pero es como que el lobby principal. Es una locura. Uno tiene desde pizzería, tiene un bar, tiene Starbucks más allá, tiendas de conveniencia, e incluso aquí tienen para ver su próximo crucero donde lo quieren reservar. Es una primera impresión bastante shockeante en donde uno dice, chuta, estoy dentro de un centro comercial. El Symphony of the Seas fue construido en el año 2015 y en el 2018 zarpó por primera vez. En ese entonces como el crucero más grande del mundo, ahorita hay uno que se llama Wonder, que es el más grande del mundo, esto a 2022. Ya tenía un carro así, solo que era blanco. Entonces ven, este es un pichirilo hecho bolita. Está loco. Y esta es otra cosa interesante, es un bar. Esto no es una piscina, aquí es un bar que sube y que baja. Ahorita está arriba en una parte que se llama Central Park, que vamos a ver qué tal es. Una cosa curiosa es que aquí hay barman robots, donde uno acá hace el pedido de qué bebida quiere, la paga, tienes un brazo robot que la está ejecutando. Vean, ahí está sacando, no sé si es Aperol, un trago rojo. Está sacando de su botella. Chuta, le está poniendo full. Creo que está mandando con yapa. O se colgó. Esperemos, esperemos, Manny, cálmate. Pero bueno, ahí baja y verán cómo va a servir, verán cómo va a servir. Sorry. Ahí regó un poquito. Hay quien quiere, toma la tarjeta y listo. Aquí dice Central Park y esto es como una recreación del Central Park New York, donde aquí lo que nos interesa es ver el bar que estaba abajo, para ver cómo está acá arriba. Dicen que aquí hay como 20.000 plantas tropicales. Uno cree inicialmente que estas son las plantas de plástico compradas en Coral Centro, pero en realidad son plantas verdaderas. Y aquí está el bar que está listo para bajar. ¿Cuánta gente entra en este barco? Según nuestra información remitida que encontramos en Wikipedia, dice que puede estar entre 5.500 a 6.500 personas, dependiendo si están en acomodación doble o en un cuarto está solo una persona. Ustedes ven, hay estas suites en donde tienen balcón que dan a esta parte del Central Park. Hay otras suites que tienen balcón que dan al mar. Y hay otras que no tienen balcón, solo tienen ventanita. Y hay otras que no tienen ni ventanita. Es una caja de fósforos encerrada en donde está oscuro todo el día. El barco tiene 17 pisos. Decían la información 18, pero yo conté 17. Aunque una cosa interesante es que en el ascensor no hay el piso 13. No sé si es que es porque en el piso 13 es algo de máquinas o hay una creencia en ciertos edificios que también hay en el crucero que el 13 al ser un número de mala suerte no lo incluyen dentro de la contabilidad. Técnicamente los que están en el 14 tienen mala suerte. Pero si ven aquí están los ascensores. Este Central Park, que es donde están las plantitas, estamos en el piso 8. Es decir, estamos en la mitad del barco. Y ahorita vamos a ir a esos toboganes y a la parte de agua a ver cómo es la movida. Si ustedes ven, tienen unas cuestiones de diseño súper interesantes y lindas. Y acá está lo que les decíamos. Piso 10, 11, 12, 13 no hay, pasa al 14. Aquí tienen una mejor toma de lo que es Central Park. Si algo podemos destacar de este crucero es que el tema de diseño y ambiente es realmente súper acogedor. Un lugar en donde uno dice, oye, qué lindo es estar aquí metido. Bueno, entonces toca ya meterle ñeque a esta cuestión. Vamos a hacer el tobogán. No sé qué tanto miedo de, pero vamos a intentarlo. Les voy a contar un secreto. En realidad estas cosas, que si bien son divertidas, pero peligrosas, no hago yo. Como el Estevitan ya anda muy ocupado, ahora está con los Cien, Cio y Tini haciéndoles videos. Ya no vino, entonces ya me conseguí otro doble que es el Julián. Sinceramente yo ya hice eso el primer día. Tienes un tubo transparente, pero de ahí como que todo es oscuro y solo te chocas. Y dije, no, ahora es que mandé a mi doble para esta toma. A ver, la cuestión esta tiene cuatro piscinas y cuatro jacuzzis. Estar en la piscina, yo creo que es como un caldo de cultivo. O sea, está masivo, pero realmente no es algo que incomoda. No es que estás nadando, sino vienes más a refrescarte. Tienes buen clima todos los días. Solo un día nos llovió, pero realmente el rato que estás con mucho calor y dices, que aguaponga y va a la piscina es súper sabroso. Todo aquí funciona con la tarjeta. Esta es la tarjeta de habitación que te dan. Y tú cargas una tarjeta de crédito a esto. Entonces tú quieres pedir cualquier tema, cargas aquí, cargas acá. Al final les vamos a contar cuáles son los precios, opciones y cuánto cuesta más o menos la movida. Pero me parece súper interesante cómo funciona esto. Adicionalmente hay la app de Royal Caribbean. En donde uno tiene desde la llave, que puedes abrir desde la aplicación de un cuarto, hasta todos los temas de hacer reservas del crucero, que no más hay hoy, internet y cuestiones así. Si por otro lado ustedes ya son de esos que dicen, ¡Ay no! Hay mucha bulla, hay mucho bochinche. Y quieren más relajado. Hay esta parte que se llama el solarium. Que es muy bonito, en donde solo entran mayores de edad. Aquí ya es más relajado, aquí encuentran a la gente leyendo, más chill y no hay tanto bochinche. Si ven la piscina, se puede ver cómo está la gente ahí abajo. No se estarán rascando las pelotas porque les van a ver. Bueno, este es como que un mirador que hay dentro del barco y hay un piso de cristal. No sé si esto esté peligroso. Doble, doble. Es curioso, aquí hay una zona de fumadores. Si te gusta pegarte un pucho, tienes que venir acá. No está autorizado dentro del resto del barco. Esta es una zona que les gustaría a mis primas, Ananda y Beatrix. Es la zona Baby Splash. No sé si sea peligroso, voy a mandar a mi doble. El Loco Fresh es uno de los restaurantes que hay aquí, que es de comida mexicana. Probamos ya las quesadillas buenazas. No está bueno con la taquería en Cuenca y en Cumbayá, que de mis panas Margarita y Quique, pero estaba buenazo. Una de las cosas buenas del crucero ha sido los helados. Si ven es una pilota para pegarse un helado. Si le sugeriría al señor dueño de Royal Caribbean que le ponga queso en sus helados. Porque realmente hay un antes y después de probar el helado con queso. Yo sinceramente si le hacía un feo cuando en Bogate decían helados con queso. Decían, pero es que cómo van a meterle queso al helado. Pero el rato que pruebas dices, eso, y es hecho en Ecuador, si está bueno, bueno, buenazo. Al final del barco, en el piso 15, tenemos aquí una cancha de básquet que también puede ser de fútbol. Y tenemos la parte acuática, que es como la parte deportiva para los somos atletas de Cristo. Esta es la resbaladera más alta sobre el mar. Está en el signo de Ovecí. Se meten por aquí y van hasta abajo. Si ven aquí atrás, se ve la estela de mar que queda después del barco. Hay tres motores que lo mueven. Esta es la parte que normalmente a uno le preocupa de medio ambiente, generación de huella de carbono. Dice que hay seis motores a diésel que mueven el barco de ni sé cuántos cilindros. Pero que hay ciertas cosas que ha hecho por medio ambiente. Por ejemplo, han reducido el consumo de energía utilizando luz LED. En vez de generar 100 megawatts que normalmente utiliza otros barcos, este solo necesita 85 y que lo hizo principalmente por LED. Creo que el gran reto de esto es cómo a futuro hacemos barcos eléctricos con Elon Musk. Pueden ir a ver aquí nuestras marcas que impactan de Fundación Futuro, donde explicamos cómo en Ecuador ya hay fundaciones que están preocupadas de medir y compensar la huella de carbono. Para que todas las empresas paguen bosques protegidos en el Ecuador, que tiene el ecosistema más increíble del mundo. Con eso no seamos tan batracios con el medio ambiente. Si ven, aquí hay el simulador de surf. ¡Se cayó, se cayó! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Se con la puta! ¡Es lo divertido de esto! Este es un simulador de surf. Sinceramente a mí se me sale el hombro, no puedo hacerlo. Y mi doble es menor de edad y no tiene seguro. Entonces decimos que el otro migín saque la madre para que ustedes se diviertan. Las habitaciones más doñas del crucero son esas, donde ven las cosas de colores. Cuestan más o menos 4 o 5 mil dólares el tour, que si van dos personas se divide para dos. Y que son como habitaciones duplex, más familiares y mucho más pepa. No sé si alguien haya dejado abierto su habitación para ir a ver, pero es una opción. Aquí ven las otras que están hacia adentro, que también son bonitas y que tienen balconcito. Otra cosa también tiene estos juegos de arcade, como el Play Go del Mall. Que dato curioso, el Play Go había sido dentro del grupo Ortiz una iniciativa de la Sami Ortiz, la gran corredora triatleta, que ya dentro de su tesis me parece había dicho oye yo quiero ver esto como modelo de negocio, que en Cuenca hay una oportunidad. Y la habían sacado. Aquí el crucero Royal Caribbean la ha copiado también a la Sami su idea. También hay casino, vengan a ver, algo están haciendo aquí. Es como un concurso de viejitos para ver quién hace más dinero en las tragamonedas. Adicionalmente tienen ruleta, este no sé cómo se llama, y blackjack. Que es en donde pueden cortar las cartas, pero no lo hagan. Me da curiosidad estas sillas, que parecen como sillas de bruja. Cuando uno piensa en muebles, inicialmente piensa en muebles colineal. Pero hay que saber que últimamente colineal ya son más que muebles, en donde adicionalmente puedes encontrar temas de decoración e incluso artículos deportivos. Tienen una parte para ver pesas, ligas, todas esas movidas para la gente que somos extremadamente deportistas. Que es una maravilla. Ahora aquí ven una réplica del crucero. Cada cuadradito de estos es una habitación. Entonces ven lo gigante que es. Tienen aparte estas cosas amarillas, que son los botes de huida. En donde en cada bote entran como 370 personas. Hay como 22 restaurantes dentro del crucero. De los 22 no todos están incluidos. Es más, el 70% no están incluidos. Pero el 30% de restaurantes que sí están incluidos realmente es una bomba. Por ejemplo, aquí ven este es de estación de frutas para la opción 1. Bows de ensaladas saludables, que son estas. Que se vean buenazas también. Aquí tienen este es de cocina americana. Cauta no pagada a los hot dogs. Qué bestia de bueno estaban los hot dogs. Aunque recién vi una noticia de Diario del Universo. Que cada jodo que comes te quita 36 minutos de vida. Creo que perdí unos 3 días de vida en este viaje. Pero bueno. Tienen otra parte que es como lo que buscamos los ecuatorianos. Se quito de pollo, se quito de carne. Obviamente le ponen nombres más aniñados. Pero está bueno también. Aquí tienen carnes. Ve esa costilla, se ve poderosa. Ya tienen muchas otras cosas. Ya tienen 50 metros más de comida. Este es el mapa de pisos del crucero. Si ven aquí están desde el 17, que son las suites. Hasta el 2, que no me he ido al 2. Pero desde el 3, desde donde salimos al puerto. Que tienen todo. Yo estoy hospedado en el piso 9. Vamos a ver mi habitación a que conozcan. Esta es mi habitación. Estoy en el piso 9. Deck 9. Puerta 502. También está el pelas. Yo estoy aquí. Solo con mi aplicación Royal Caribbean. Pongo mi celu. Y se abre mi cuarto. Bienvenidos. En esta habitación puede entrar hasta 3 personas. Dos en la cama doble. Y aquí este es como un sofá camas. Pero lo primero que hay que poner es la tarjeta. Que se prendan las cosas. Entonces aquí tienes un baño. Que es un baño súper pequeño. Es parecido al de los hoteles Ibis en Europa. O el que hay en Quito también. Pero funciona súper pequeño. Tienen en su escritorio de trabajo. Yo vine de vacaciones. Pero me han hecho trabajar más que en semana normal. Los dos closets. Esta es mi cama. Y esta era la silla del escritorio. Pero aquí estoy haciendo mis meditaciones de mañana. En Ulpik. Que es el servicio legal. En donde tú puedes registrar tu marca. Que no venga tu ex esposo. O tu ex empleado. A decir. Ah ve esta marca es mía. Sino no. Que tengas un papel que diga que la marca es tuya. Y puedes ir a Ulpik.com Nosotros contratamos el servicio de Betterfly. En donde Betterfly es una empresa. Que pagas como 6 dólares 50 al mes. Por empleado. Ya tienen todo seguro de vida. Pero más del seguro de vida. Tienen como que retos de meditación. De ejercicio. Y esos retos de meditación y ejercicio te dan puntos. Esos puntos después donas a obras sociales. Yo he donado principalmente a temas contra la desnutrición infantil. Para ganar más Better Coins. Aquí hago mis meditaciones todos los días. Vean acá. Es realmente un tema de agradecimiento y abundancia. Revantarse en medio del océano. No sé que océano este es del Atlántico. Sí estoy en el Atlántico. Tengas un helipuerto. Que aún no tengo un helicóptero. Pero que realmente es una cuestión muy, muy cómoda y muy bonita. Iguayan fue uno de los más importantes factores. Que me hizo tomar la decisión de hacer este video sobre el Caribe. Porque su servicio es algo maravilloso. Algo que no he visto en muchas otras partes del mundo. ¿De dónde eres, Iguayan? I'm from Indonesia. I live in Bali. ¿Cuántos años has trabajado aquí? I've been working for your Caribbean around 13 years right now. Wow. ¿Cuántos años eres? I'm like 38, 37. Oh. 37 right now. Perfect. I see your service is very good. Everyone in the ship has a smile on the face. And something great is this. You see the smile behind the mask. Your service is one of the best services I ever seen in hotels. Or well it's my first cruise but in the tourist sector. How is your training? How the company teaches you the service thing. For example, the other day you make a little elephant in the bed with towels. How do you learn that? We have kind of training before we get the position. So they train us really good. And if we're ready, then we're gonna step up to get the position. Una de las cosas que veíamos con los empleados del bote. Es que ellos trabajan 7 meses y salen algo así como 2 meses de vacaciones. No tengo datos certeros de cuánto ganan. Pero si es que algo aprendido, que si quieres tener buenos empleados, que den buen servicio al cliente, tú necesitas dos cosas. Capacitación y pagarles bien. Y algo que noto, si bien no sé cuánto ganarán, pero es claro que no ganan el salario básico. A veces los emprendedores nos quejamos y decimos, chuta, es que mis empleados no dan, no se ponen la camiseta, no dan lo suyo. Pero es porque les estás pagando lo básico y un empleado que gana lo básico, hace lo básico. Dirás, chuta, pero entonces ¿cómo hago? No me dan más las finanzas para pagarles mejores sueldos. Ahí es en donde como emprendedores o empresarios tenemos que mejorar nosotros para generar más ventas, más ingresos y que toda la cadena tenga mejores ingresos. Bueno, y un ecuatoriano que se respeta, ¿qué trae normalmente en una mochila a su viaje? Y hay algo característico. Si eres buena onda, compartes tu país, pues te rompa cali. Si dices, chuta, quiero mostrarles la guayusa, llevas una guaycal. Pero si en realidad llevas a Leco en tu patria, quieres que alguien lo sepa, traes una tocha de pecho amarillo. Ahora van a encontrar en cines la película Amor en Tiempo de Likes. Una comedia en donde sale toda la cúpula de actores y actrices ecuatorianas. También sale mi pana Nico Bell. Y hay una mega promoción. Si van al cine y cada vez que salga ya sea Switch, Canuto, Shumir, Pecho Amarillo, Shumir Pink o cualquiera de esas, toman una captura, suben al Instagram y etiquetan arroba Shumir Ecuador. Participan por el sorteo de 100 botellas de trago que ustedes hayan mencionado. Hay detalles como estos que son locuras que uno dice, man, estos manes están súper especializados. Es en un mono con las toallas ahí metido adentro de la televisión. Realmente cositas que marcan la diferencia. Bueno, ahora hay otra parte que es de Muribugis. Ahí está mi doble. Vamos a ver cómo se lanza el mijín. Ojalá no haga quedar mal. ¡Qué hombre! Tiene toda la técnica. ¡No, se va, se va, se va! Ya murió. ¡Bravo, bravo! ¡Lo logró! También ha habido un mini golf. Que si bien está bonito, no hemos jugado, pero se ve pepa. Otro dato interesante es que hay una parte de nuestro reo, buceo, en donde puedes certificarte como buzo dentro de las actividades que hay dentro de la movida. Que también me parece un plus interesante. ¿A qué hora y cómo darle a la comida? Pues hay horas. Desayuno de 8 y 30 a 10 y 30. El almuerzo. Bueno, no sé qué hora será esto. Hasta las 3. A mediodía. Hasta las 3 y la cena de 6 a 9 p.m. Este es otro restaurante, se llama Solarium Bistro, que también está incluido. Si bien aquí hay cream of chicken soup, no hay encebollado, pero está muy buena la comida. Hay una parte medio más saludable, típico arroz con carne que es seco para nosotros. Aquí tienen ensaladas y al otro tienen cuatro cosas más de comida que es súper bueno. Y el ambiente, todo es muy bonito. Esta es una zona que huele a spa porque es un spa. Hay tratamientos, masajes y todas esas movidas interesantes. Lo que quiero mostrarles acá es el gym. Esta es otra cosa que he visto en muchos lugares que es costosa que se llama el Inbody. Dentro de lo que ustedes pueden acceder aquí es un Inbody. Tisgra como que te da a gusto. Ni tan tisgra porque igual pagaste el crucero. Este es del área del gym. O sea, es un gym extremadamente bien equipado. Aquí tienen máquinas de correr, de cardio, bicicleta. Acá tienes otro tipo de máquinas para otros músculos, desde el punch de box. Para hacer piernas, tríceps, bíceps, cuadríceps, quintu-príceps. Ahí estas son las que mi amiga Elipadilla pasa clavada ahí, dale, 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 subiendo las gradas. No sé por qué no se van a subir las gradas en su edificio, le sale más barato. Que hay pesas y aquí tienes otras caminadoras con una vista al mar, increíble. Y otra cosa que me encantó es esto. Cuando aparece la puerta de Star Trek. Ahí dentro del barco, en el piso 4, una pista de atletismo. Aquí hace calorcito. Cuando uno es serrano, está dentro de un lugar, sale y espera que esté un poco más frío. De embargo, cuando estas legiones costeras, adentro está frío, sale y es caliente. Entonces, como tu cerebro hace corto circuito. Pero la pista de atletismo, esto es garota. Más o menos es una pista de unos 500, 600 metros. Una gran experiencia correr frente al mar. Me pasó hoy día que estaba corriendo por aquí. Y me sale que en 15 minutos corrí 7 kilómetros a un ritmo de 1.12 minutos por kilómetro. Que si ustedes van a ver a los etíopes más rápidos del mundo, ni ellos corren a esa velocidad. Que es lo que pasó que el barco, si ustedes ven, está en movimiento. Entonces, mi gran velocidad, si se mueve a la velocidad del barco. Por eso es que salía que voy tan rápido. Una recomendación que me hizo mi amiga Dani Soria, que vino un par de días antes al mismo Sinfonio The Seas, fue no se pierdan ninguno de los shows. Tienen un teatro para 1.200 personas, que es enorme. Adicionalmente, tienen una pista de hielo y tienen una pista de agua para el teatro. En donde los tres shows fueron increíbles. La preparación de la gente que sale en esto, son de primerísimo nivel. Están al nivel del Cirque du Soleil o alguna de estas movidas. Y realmente son espectáculos en donde uno se queda, man, esto es increíble. Sumada a la escenografía y la tecnología que tienen cada uno de los lugares. Realmente, esto hace que la percepción entre lo que pagas y recibes, suba muchísimo. Y son espectáculos que ya están incluidos en el precio que pagas. Este es el restaurante principal. Si ven, este es piso 4. Abajo está el piso 3. Y este es el piso 5. O sea, es la mamá de los restaurantes. Este no es un buffet, sino este es un restaurante de comida servida. En donde tú llegas y todos los días hay un menú distinto. Entrada, plato fuerte y postre. ¿Qué tal hemos comido aquí? Realmente hemos comido fantástico. No hay día en los que haya estado malo un plato o mal cocido. Otra cosa que destaco aquí, el tema del servicio. Los meseros, increíblemente amables. Son chistosos, saben hacer la broma oportuna en el momento oportuno. Y que ahí ves otro tema de la capacitación y buen pago a tus empleados. Que se ve reflejado en que tus clientes tengan un excelente servicio. Es interesante esto. ¿Cómo se hace un caballo para un carrusel? Tiene como que la madera en bruto. Hago cuadraditos. Aquí como que ya le vas cincelando al animal. Aquí ya le vas metiendo más detalles. Y finalmente lo pintas. Para que después esté así. Súper interesante. Este fue uno de mis lugares favoritos. Dog House. Hay hijo dog ilimitado todo el día. Aquí hay una fila más grande que para atenderse en el IES. No sé qué están dando. Ah, es algodón de azúcar. Por eso hay tantos niños. Y este es el tobogán más grande sobre el agua de Symphony of the Seas. Que uno viene a caer acá abajo. También hay un Johnny Rocket dentro del barco. Si hubiera sido mejor que pongan un Pity's. Acá pueden ver nuestros marcas que impactan de la hamburguesa más famosa de Cuenca. Pero bueno, creo que nos falta también a los ecuatorianos meter más ñeque y lobby en Royal Caribbean. A que metan más de lo nuestro. Es muy común encontrar shows de música en todo lado. ¿A qué hay uno, ve? ¿Cuánto cuesta esta móvil? Ustedes pueden entrar a la página Royal Caribbean. Le entran desde Google. Pueden cotizar más o menos una habitación interior dentro del Symphony of the Seas. Le salen unos $1,700 dólares para dos personas. Más o menos $850 dólares por nuca. ¿Eso es un todo incluido? No. Hay dos cosas adicionales que les sugerimos que deben tener en cuenta. Que son bebidas y Wi-Fi. Las bebidas por los $850 por persona, los $1,700 por habitación. Ustedes pueden acceder a agua y algunos jugos en los desayunos. Pero si quieren pegarse una Coca-Cola, un jugo de mango, una piña colada sin alcohol, les van a cobrar. O si quieres tomarte una cerveza o un vino, también te van a cobrar. Y te cuestan entre $9 y $13 dólares cada bebida. Hay paquetes de bebidas. Yo, por ejemplo, compré una que me costó como $280 dólares. En donde tengo todas las bebidas soft. Es decir, todo lo que no sea alcohólico incluido. El paquete de bebidas alcohólicas costaba como $600 dólares más. Y es para venir a darle al traco. Yo, como estoy en modo deporte y meditación, solo hice al paquete intermedio. Los pagos que tú puedas hacer, haces todos con esta tarjeta. La de Royal Caribbean. En donde, por ejemplo, ayer queríamos pegarnos un Shumir. Otra cosa que Royal Caribbean me falta es Shumir Canuto dentro de sus cuestiones. Pero tú, en vez de dar tu tarjeta de crédito, pasas por aquí. Y esto, tienes que ponerle una tarjeta de crédito o de débito. En mi caso, yo le puse mi tarjeta Payphone. Y esta es la forma con la cual a mis clientes que les doy la facilidad de que me paguen con tarjeta de crédito, ese saldo, si yo quiero mandarlo a mi cuenta de banco para tenerla en cash, me cuesta un 6% la transferencia. El rato que yo la paso a mi tarjeta Payphone me cuesta un 3.9% la comisión. En torno a tarjetas de crédito más barata que hay. Y ya con esto, todo el mundo acepta Payphone. Incluso ya Royal Caribbean. El asunto de la limpieza es increíble. Donde uno ve desde la mañana cómo está la gente aquí. O sea, pero dándose lija. En donde limpian hasta el último rincón del barco. Qué lindo poder hacer esta comparación. Pero creo que el estándar de limpieza de Royal Caribbean está al nivel del Mashpee. Pueden ir a ver acá nuestro capítulo que hicimos del hotel 7 estrellas en Ecuador. Y ver cómo desde el Ecuador tenemos cuestiones de altísima calidad también. Parte de la experiencia de Royal Caribbean es que te traen a una isla privada que tienen en Las Bahamas. Esto es al norte de Las Bahamas. Que se llama Cochankay. No, es Coco Cay. Nosotros molestamos que se inspiraron en Cochankay de Ecuador. Esto está incluido en el precio que pagas tú en el crucero. Y es como una isla exclusiva para los cruceros de Royal Caribbean. Si ustedes ven acá, actualmente hay dos cruceros en la isla. El Mariner of the Sea y el Symphony of the Seas. El Symphony of the Seas en el que estamos nosotros. Y si ven es un barcote. Si es más grande que el otro. Es más tuquito y más grandecito. Y tiene más motores. Pero están en la misma onda. Realmente es un planzazo esto. Es una piscina garota. Pero lo más interesante es la farra cuando ponen reggaetón. Este es el verídico caldo de cultivo. A este el migue metiéndose a la farra. Ecuatoriano loco. Veamos si le reciben. El día en Coco Cay o Cochankay. Está incluido en lo que uno paga en el crucero. Tienes igual comida ilimitada. Las bebidas acorde a tu paquete de bebidas que hayas seleccionado. Puchas, el clima está increíble. No sé a cuántos grados estaremos. Pero esa sensación de poder meterte luego al agua está bueno, bueno, buenazo. Esto es parte de Coco Cay. Si ven, este es como un... No sé si será el agua artificial o será brazo de mar. Pero es como una mini playa también a la que uno puede venir a disfrutar. Y a la derecha ustedes ven los toboganes de agua. Tiene un costo. Nos dijeron de 90 dólares ir a dar papaya. Allá no vamos a ir hoy. Yo sinceramente soy en modo relax, meditación y deporte. No en modo fiesta loca. Pero es una de las opciones que tienen en esta isla exclusiva Royal Caribbean. Este es el mapa de Coco Cay. Hay cosas... Esto está súper bien señalizado. Hay mucha accesibilidad para personas con capacidades especiales. Pero si ven el mapa, uno viene del crucero por aquí. Tiene esta piscina que en realidad es un brazo de mar. Playa, 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 playa. Hay un par de playas privadas. Tienes aquí el tema de los toboganes. Que es esta cosa de acá. Y esta es la piscina central. Es una mega piscina para ir a dar papaya ahí. La logística es increíble. Estos son camioncitos que vienen... No sé si estamos desde Coco Cay o Coco Cay. Vienen con toda la comida. Vean cómo traen cantidades industriales. Esta es la cebolla, el tomate. Cómo traen cantidades industriales para hacerlo. Para hacer buena, buena, buena comida. En un tractorcito. ¿Por qué hago estos videos? En realidad mi enfoque es cambiar la mentalidad de los ecuatorianos en torno a los negocios y los empresarios. Y que nos convirtamos en empresarios de otro nivel. Royal Caribbean no es una empresa ecuatoriana. Sin embargo es una empresa de la cual los ecuatorianos tenemos mucho que aprender. No me interesa esto de que estén viendo qué lujo, qué loco la habitación o ve tanto que come. Lo que en realidad me interesa es entender las lecciones de negocios. En donde hacen mucha plata y tienen un buen trato los empleados. Los cruceros per se no son un ejemplo de cuidado al medio ambiente. Sé que su huella de carbono es enorme. Ya tenemos que ir viendo una transición a cruceros electrónicos. En donde Elon Musk haga cruceros. Pero de lo que personalmente me quedó de Royal Caribbean es un estándar de servicio altísimo. Un entrenamiento espectacular a sus empleados. En donde todos reconocen que están liderados por buenas personas. Y una atención a los detalles único. Una cuestión en donde todo este user experience que han armado hace que yo sin que me paguen ni me digan oiga Colitara haga un video. Dije tengo que mostrar esto a los ecuatorianos para que entendamos otra forma de hacer negocios y la practiquemos en nuestro país. En realidad todo lo que Royal Caribbean ha ofrecido está diseñado para que salgas del bote, lo recomiendes y digas que regresen. Mi sugerencia personal es que analicen venir a esto con seres que quieren mucho. Y que encontremos negocios en donde la calidad, la capacitación y pagar bien a nuestros empleados sea una tónica constante para nosotros. Si es que nacimos en un ecuador pobre y corrupto no es nuestra culpa. Pero si es que morimos y nuestro ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí va a ser nuestra culpa. Ahí salió, ahí salió. No, este era otro gordo.